Tres datos que deberías saber del cuidado del aire. Primero, la Tierra tiene varias capas, incluyendo la geósfera, que es la parte sólida, y la atmósfera, que es el aire que nos rodea. El aire de la atmósfera no es vacío, es materia en forma de gases. Las partículas del núcleo están más cerca unas de otras, o sea, con alta densidad. Mientras más lejos estemos del núcleo, las partículas están cada vez más alejadas, o sea, con menor densidad. El aire está compuesto principalmente de nitrógeno en un 78% y un 21% de oxígeno, con pequeñas cantidades de otros gases como el dióxido de carbono y el argón. Un debido equilibrio de estos gases permite que los fenómenos sigan su curso natural. Ahora, hablemos del ciclo del agua. El agua se evapora de océanos, ríos y lagos, formando vapor en la atmósfera. Luego, se condensa en nubes y regresa a la Tierra en forma de lluvia o nieve. Este ciclo es esencial para la vida y ayuda a limpiar el aire. Es importante mencionar cómo ciertos fenómenos naturales y actividades humanas pueden alterar este ciclo y causar problemas ambientales. Por ejemplo, las erupciones volcánicas liberan grandes cantidades de gases y partículas en la atmósfera. Estos gases pueden incluir dióxido de azufre, que se mezcla con el vapor de agua en la atmósfera para formar ácido sulfúrico. Además, la contaminación de desechos tóxicos, como la quema de combustibles fósiles en fábricas y vehículos, también puede liberar dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno. Cuando estas partículas y gases se combinan con el agua en la atmósfera, pueden formar lluvia ácida. La lluvia ácida puede caer a la Tierra, afectando la calidad del agua en ríos, lagos y suelos, dañando plantas, animales y estructuras hechas por el hombre. El efecto invernadero es un proceso natural que mantiene la Tierra cálida. Cuando la luz del Sol llega a la Tierra, parte de ella se refleja y otra parte calienta la superficie. La Tierra emite este calor de vuelta hacia el espacio, pero algunos gases en la atmósfera, como el dióxido de carbono y el metano, atrapan parte de este calor, evitando que se escape y manteniendo la Tierra a una temperatura estable. Actividades humanas, como quemar combustibles fósiles, incrementan la cantidad de gases de efecto invernadero, haciendo que la Tierra se caliente más de lo normal, causando lo que conocemos como calentamiento global. La capa de ozono, situada en la estratosfera entre 15 y 35 kilómetros de altura, tiene una alta concentración de ozono, O3, y protege la Tierra al absorber la mayor parte de la radiación ultravioleta del Sol, especialmente VB y VC. Sin esta capa, más radiación V llegaría a la superficie, causando problemas como cáncer de piel y daños a los ecosistemas. Cuidar el aire es vital para nuestra salud y el medio ambiente. Podemos hacer una gran diferencia utilizando energías renovables como la solar y la eólica, que no contaminan y son sostenibles. Además, pequeñas acciones personales, como usar menos el auto, reciclar y plantar árboles, también ayudan. Juntos podemos proteger nuestro aire y nuestro planeta.